Barbie, la adorable muñeca creada por Mattel en marzo de 1959, que ha servido para entretener y hacer felices a millones de niñas de todo el mundo, también ha sido un foco de polémica desde su lanzamiento. La muñeca rubia ha sido acusada de promover una imagen irreal de la mujer. De hecho, si sus medidas se trasladaran a escala al cuerpo de una mujer adulta estaríamos hablando de un caso clarísimo de anorexia. Aún así, son muchas las chicas que intentan aproximarse a ese estándar de belleza propuesto por la muñeca americana. La última en intentarlo es ucraniana, y se llama Valeria Lukianova. Y aunque no se adapta estrictamente a las medidas del juguete rubio, el parecido es francamente inquietante. Valeria Lukianova es el último caso de imitadoras de Barbie que arrasa en internet. La joven ucraniana, de 21 años, empeñada en parecer una Barbie, ha conseguido una imagen muy similar a base de trucos y operaciones. Lleva el pelo teñido de rubio, se maquilla como la muñeca, sigue una dieta estricta para conseguir esa cintura de avispa, y ha pasado por quirófano para hacerse una liposucción, retocarse los pómulos y ponerse un generoso implante de pecho. Y es que, si Barbie tuviera su homólogo de carne y hueso, apenas tendría fuerza en la espalda y en la cintura para sostener el tamaño de sus senos. La historia de Lukianova, como la de Barbie, tampoco se libra de polémicas. Según varios expertos, la cintura que luce la ucraniana en la mayoría de fotos no es real, sino que cada imagen ha sido debidamente tratada con Photoshop. Para otros, la locura de este jovencita por parecerse a la muñeca ha superado cualquier límite razonable. Y no sería extraño que tuviera Photoshop, sino que viendo las fotos, casi lo es seguro. Y es que el resultado, como es visible, es muy perturbador. Tal vez sea una chica Barbie, pero su mundo Barbie no pertenece al mismo planeta que nosotros. La extraña vida que esconde la obsesión de Valeria Lukianova por transformarse en la imagen de la icónica muñeca da para una lectura que es, por lo menos, inquietante. La ucraniana Lera, a poco pede Valeria, vive a dieta líquida, está casada y cree venir de un planeta lejano. Y va en serio. Su amiga y compañera de simbiosis, Olga Dominika Oleinik explica, Valeria y yo venimos de la constelación de las Pleiades. Ahí todos son como nosotras. Valeria, que acumula más de 668 mil me gusta en su página de Facebook, y que se refiere a sí misma como la rusa más famosa del ciberespacio ruso parlante, agregó que ella y su amiga son almas gemelas de otras vidas. Hija de un ex-DJ obrero de la construcción y de una empleada del ejército, Valeria creció en Tiraspol, capital del territorio separatista de Transnitria, en clave ruso en la República de Moldavia. Tiene una hermana menor, Olga, que estudia en Odessa, donde también vive ella. A Valeria la fascinan las muñecas desde su infancia, y amasó una colección de más de 50 ejemplares. Poco a poco, su fijación con estos perfectos ídolos de juguete se fue diluyendo y empezó a moldearse a sí misma a imagen y semejanza de ellos. El año pasado, cuando aparecieron las primeras fotos de Valeria, muchos se preguntaron si era real, o si ese look tan artificial no era producto de un inteligente retoque fotográfico. Pero ella explicó que sus formas, en apariencia inalcanzables, eran el resultado de entrenar diariamente en el gimnasio, matarse de hambre y hacerse implantes de pechos. Valeria confía en que el prana, la fuerza vital según la tradición hindú, será su alimento. En una entrevista con un periódico ruso durante la cual solo tomó un jugo de melón y frambuesa, comentó, No, estoy a dieta líquida desde hace 4 meses y luego pienso beber solo agua. Después pienso vivir solo del prana. Seguí durante muchos años una dieta crudívora, pero para una práctica espiritual más profunda tengo que mejorar. Por preocupante que sea, la diminuta modelo tiene miedo de engordar, a pesar de que pesa poco más de 44 kilos. Dijo, Me temo que estoy engordando. Ahora peso 45 kilos, pero antes pesaba 42. Con el tiempo, voy a aprender a ajustar el peso con mi mente. Cuando le preguntaron cuántas cirugías plásticas se había realizado, respondió, una sola, para aumentar mi busto dos talles. Estoy muy contenta, aunque lamento no haberme agregado más. Salvo los pechos, el resto es natural. No me hice extensión de pestañas. Su historia ha despertado fuertes reacciones, con gente que cataloga de Barbie de ridículamente superficial, monstruosa y repulsiva. Un mensaje posteado online decía, Algunas personas en este mundo son extremadamente tristes. Pero ante la crítica, a Valeria no se le mueve ni una de sus pestañas de dibujo animado. Cuesta mucho trabajo, y alguna gente lo descalifica como si fuese hecho por un cirujano o un artista del Photoshop, declaró al respecto. Yo no me lo tomo en serio. Me siento halagada. El éxito es así. Me alegra que les parezca irreal. Eso significa que estoy bien encaminada. En su adolescencia, como todas las chicas de su edad, estaba menos interesada en convertirse en una Barbie humana que en beber y fumar. También comenzó la carrera de arquitectura. Lo que más me gustaba era la bebida blanca, contó. Podía tomarme varios shots al mismo tiempo. A la mañana siguiente no me acordaba de nada. Por suerte, el alcohol no arruinó mi apariencia. Se graduó con una maestría en arquitectura y planificación urbana de la Academia Estatal de Construcción de Odessa. Aunque declara tener 23 años, se recibió de su maestría en 2007, así que los números no cuadran. Sus amigos de Internet dicen que en realidad tiene 27. Además de modelo y socia de Barbie, en su sitio web Valeria también afirma ser cantante. Valeria asegura que sus formas se las debe al gimnasio y a la dieta líquida. Su rango de intereses va de los viajes a la meditación y el esoterismo. Y con vocabulario propio de los concursos de belleza, la expostulante Amis Ucrania dice que su misión es hacer del mundo un lugar mejor. Valeria cree que la verdadera belleza es interior, y por eso se interesa tanto en su costado cósmico. Así lo explica. Si una se dedica solo a mejorar su apariencia y se olvida de su yo interior, a la gente no le va a interesar, porque no sentirá nada. Muchas personas creen que lo único que hace falta para tener éxito es belleza, pero es mentira, solo el trabajo espiritual puede dar resultados tangibles. Pero la vida de Valeria también tuvo sus momentos difíciles. A los 14 años, por ejemplo, intentó suicidarse con una sobredosis de pastillas recetadas. Al parecer, su desesperación se debía a un muchacho. Ahora está felizmente casada con Dimitri Skravov, aunque no queda claro si su idea de una relación abierta se refiere a la honestidad o a la monogamia. Dimitri siempre está de mi lado, explicó. Me quiere y me apoya. Me ama con maquillaje y sin maquillaje. Él se hizo vegetariano estricto mucho antes que yo. Le gustan las montañas y escaló el monte Elbrus. Fuimos al Everest, fuimos a Nepal y al Himalaya. Valeria no quiere tener hijos, porque en su universo las cosas no funcionan así. Es que no siento el deseo ni me siento capaz de ser madre, dijo. Soy de otro universo. Allá, todos son asexuales. En mi dimensión, no existen los niños. Irina Pasqueeva, la madre de Valeria, apoya en todo a su hija, sin importar de qué planeta diga venir. Por eso dijo a la prensa. Valeria es realmente una buena persona, cariñosa y amigable. Ayuda a todo el mundo. Mi hija es independiente desde que tuvo 16 años. Se graduó del colegio y de la universidad. Es quien es, debido a su gran esfuerzo. Bueno gente, como ven, de la manera que piensa y se expresa, Valeria está bien tumbada de un burro, o sea está bien tocadiscos, sabrá Dios en qué ondas andará metida. Tengan cuidado con las sectas que hay miles hoy en día, y traen cada idea tonta, que sólo los tontos caen. Les saluda Fijaredo.